Son cerca de cuatro deslizamientos de tierra que tiene parte de vías rurales de Sevilla afectadas. En temporada de lluvia la situación se complica, por eso las actuaciones de las autoridades para mitigar el riesgo. Sevilla por ser un municipio que se encuentra en zona de ladera, presenta varios fenómenos de remoción en masa. Personal de la Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca visitó cada uno de los puntos críticos para plantear obras de mitigación. Es necesario realizar una intervención prioritaria, principalmente en este momento se recomienda hacer obras de bioingeniería para después intervenir de una manera más fuerte con un taludo. Se estuvo en una sede educativa donde un movimiento de masa ocurrido hace algún tiempo generó preocupación entre la comunidad. El movimiento de remoción en masa en este momento se encuentra estable, pero también puede depender por la temporada en que nos encontramos, que estamos en temporada seca. Hay que verificar y hacer mantenimiento de los drenajes, tanto en la corona como en la pata, verificar que el cuerpo no tenga movimientos y tener monitoreo en época de invierno. Un puente vehicular por donde transitan a diario vehículos de carga y de pasajeros presenta algunas fallas estructurales que tienen alerta a las autoridades municipales.